Un español de Tarragona famoso en Corea del Norte. Alejandro Cao de Venos atiende a la televisión norcoreana, saluda por la calle a los que le paran o recibe los piropos de las chicas. Es el personaje más exótico del país, por ser extranjero y por llevar 15 años enganchado a un sistema político tan singular. La familia, toda la sociedad coreana es la familia y en el centro está el líder que representa al padre de esta familia. Además es un hombre religioso en el reino del ateísmo. Dice que esta mezcla de valores orientales y comunistas que representa el sistema norcoreano es la receta perfecta para crear un paraíso en la tierra que además hay que preservar. En cualquier momento basta un sonido de sirena para que todas las personas ocupen sus puestos de combate. Ha recibido condecoraciones de las manos del mismísimo Kim Jong-il, con un pie en Corea del Norte y otro en el exterior. Se considera un puente entre los mundos. El único alto cargo extranjero del gobierno norcoreano se viste a la manera de aquí y lo hace en esta sastrería de Pyongyang. Le dan las últimas puntadas antes de poner en práctica la otra pasión nacional. Su notoriedad llega al punto de que aquí le vemos arengando a las masas en uno de los actos para celebrar el cumpleaños de Kim Il-sung, absolutamente comprometido con la causa. Además su voz de tenor le permite ser también muy conocido en Corea del Norte como cantante. Emocionado entona este viva Kim Il-sung, retransmitido por televisión ante 3.000 personas. Emocionado entona este viva Kim Il-sung, retransmitido por televisión,